Bueno, bienvenidas y bienvenides. Hola a todos. Mi nombre es Magdalena Testoni y desde programas públicos queremos darles la bienvenida a esta mesa redonda que organizamos en colaboración con el Instituto Nacional de Artes Visuales y el Ministerio de Cultura de Uruguay. A esta mesa, actividad, la llamamos Museos de Uruguay, Patrimonio y Vecindad y tiene lugar en el marco de la exhibición Hombre Flecha de Rafael Barrada, jurada por Enrique Aguerre. Fueron invitados representantes de diversas instituciones, desde museos que acompañaron la construcción de una historia nacional del arte en Uruguay, hasta museos por construirse. Desde espacios que cobijan las producciones más contemporáneas, hasta los que representan y difunden a un solo artista. Esta mesa pondrá en común experiencias que pueden servir como un modo de pensar colectivamente el Museo por venir. Ahora voy a presentar brevemente a quienes nos delitarán luego con presentaciones. En primer lugar, en representación del Museo Nacional de Artes Visuales, está María Eugenia Grau. Ella es profesora de Historia y Literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Realizó cursos de museología y museografía en el medio local y en el exterior. Imparte docencia de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación o del Arte, y en diversas instituciones del medio. CLAE, Escuela de Cine del Uruguay, Uruguay Campus Film, Espacio Territorio, entre otras. En el área museal trabajó en diseños museográficos, curaduría y archivo en el Museo de la Memoria, Museo Juan Manuel Blanes y Museo Nacional de Artes Visuales, donde cumple funciones como responsable del área de investigación y curaduría. Publica artículos y catálogos de su especialidad. Su centro de investigación hace foco en la producción artística nacional y sus influencias. En representación del Espacio de Arte Contemporáneo, Guillermo Sierra. Él es licenciado en Artes Plásticas y Visuales por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y técnico en Comunicación Social por la Universidad del Trabajo del Uruguay. Desde el 2010 forma parte del equipo del Espacio de Arte Contemporáneo y desde diciembre del 2020 es el coordinador del proyecto. Como artista visual ha participado en diversas muestras a nivel nacional, incluido en la selección de varios premios como el Salón Municipal de Artes Visuales 2001 y 2003, el Premio Nacional de Artes Visuales 2002 y el Premio Paul Cezanne 2004. En diciembre del 2021 es seleccionado en el 50º Premio Montevideo de Artes Visuales, donde gana el segundo premio. En representación del Museo Figari, Pablo Tiago Roca. Es escritor, investigador y crítico de arte. Director del Museo Figari desde su creación en 2010. Premio Nacional de Ensayo de Arte, Premio Oneti de Poesía. Ha curado las exposiciones Camille Corot, La Escritura de la Luz, en 1999. Imaginarios prehispánicos en el arte uruguayo en el 2006. Figari, Nostalgias Africanas en el MASTI en el 2018 y el Museo Nacional de Artes Visuales en el 2019. Figari, Mito en Creación, el Museo Nacional de Huellas Artes de Argentina en el 2019. Y en representación del Museo Maca, Museo de Arte Contemporáneo Chugarri, Leonardo Noguez, quien es arquitecto agresado de la Universidad de la República en 2008. Desde el 2009 se ha desempeñado como curador y coordinador en la Fundación Pablo Chugarri. Desde el 2021 es director del MACA e integrante de la Comisión Nacional de Artes Visuales. Ha sido curador, coordinador y productor de exhibiciones en Uruguay, Brasil, Italia y Estados Unidos. Dele Corbusier, Pablo Chugarri, Miguel Bategazzore, Ignacio Duturria, Gustavo Vázquez, Artus Lescher, Eduardo Basualdo e Ignacio Díaz de Rábago, entre otros. Bueno, por último quería recordarles que pueden volcar sus preguntas o comentarios en el chat y al finalizar mi compañera Daniela Seco las retomará. Ahora le voy a dar la palabra a Fibara Bergson, representante del INAV, a quien quiero agradecer por estos meses de trabajo en conjunto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, mis compañeros, por supuesto al equipo del Malva, con quien venimos trabajando hace muchísimos meses ya, para esta exposición hombrefecha que nos llena de orgullo realmente y estamos muy contentos desde Uruguay, desde el Ministerio de Educación y Cultura, con todo el trabajo realizado y como también viene desarrollándose esta muestra que ya va convocando más de 48.000 visitantes y estamos en los últimos días, así que realmente estamos muy contentos con todo este proceso y enormemente agradecidos. Como les decía, este trabajo viene desde un esfuerzo mancomunado, es un trabajo que hemos hecho con el equipo del Malva y desde Uruguay con numerosos equipos, el equipo de la Dirección Nacional de Cultura, el equipo del Instituto Nacional de Artes Visuales, por supuesto el curador Enrique Aguerre y el Museo Nacional de Artes Visuales, y el área de internacionalización de la cultura y obviamente también, no solo con el Ministerio de Educación y Cultura, sino también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con quien obviamente trabajamos mucho para que este desembarco de barradas llegue por todo lo alto y así creo que está sucediendo y estamos realmente muy contentos. Y desde el principio del trabajo, el equipo del Malva nos planteó que estaba súper afín y muy interesado en realizar un ciclo de actividades paralelas, y eso nos dio mucho gusto porque entendíamos que no era solo un trabajo de un artista, sino también de un país que de alguna manera desembarcaba en Argentina, en el Malva, y que podíamos aprovechar esta oportunidad para contar un poco en qué está la escena del arte y de las artes visuales específicamente en Uruguay. Así que tuvimos una video-maratón de videoarte uruguayo, y bueno, y esta es la otra actividad que también está, varias conferencias también, y esta es la última actividad que quiero especialmente agradecer a los directores y representantes de los museos, que hemos elegido una variedad, como adelantaba Magdalena, de distintos espacios con sus particularidades. espacios públicos, museos del Estado, espacios privados, nuevos museos monográficos, museos de arte contemporáneo, de arte moderno, entonces bueno, justamente la idea era esa, mostrar un poco cuál es el panorama de la escena, y bueno, nuevamente agradecerles a todos por estar acá con nosotros. Muchas gracias Silvana, son unos meses muy lindos de trabajo, ahora sí, le voy a dar la palabra a María de Peña Grau, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, es un honor para mí estar en esta mesa, y las mesas, nunca se saben cuáles son las preguntas y los intercambios posteriores. Yo me quedé inicialmente en el título de la propuesta Museos de Uruguay, Museos en Vecindad, y marqué vecindad como un concepto polisémico, porque la vecindad no es solamente un aspecto territorial, no es una cercanía espacial, ni entre países, sino que es un esfuerzo convocante del otro, porque la vecindad implica un otro, implica también un acercamiento con ese otro, y ahí hay un tramo de voluntad importante. Agradezco a estos compañeros de otros museos e instituciones, y a mí me enorgullece, de alguna manera, poder dar una voz desde el Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay, porque este encuentro que estamos teniendo refiere, en este momento, ha referido a otros artistas y momentos en la región y en el mundo, pero refiere a Barranz, que forma parte de un importantísimo acervo del museo, ya en una inversión del Estado, en comprar la obra, o gran parte de la obra perteneciente a la familia del artista, y siempre ha estado, no voy a decir flotando, que fue la primera palabra que pensé, pero es inadecuada, siempre he estado presente a lo largo del tiempo en el Museo Nacional y en los vínculos de vecindades múltiples del Museo Nacional con otras instituciones museales. Por lo tanto, la palabra vecindad me ha gustado mucho para anclar esta presentación. La vecindad vincular, claro que refiere a algo espacial, pero también puede referir a temporalidades mezcladas con el presente. Cuando un artista, cuando la obra de un artista viene como olas sucesivas de presencia, tenemos los investigadores y todo este grupo presente de investigación, acervo, visitas, revisitas a un artista en distintas circunstancias y aparece frecuentemente, bueno, no es que seamos un grupo de fanáticos, sino que tenemos un diálogo fluido con alguien desaparecido en 1928, que sin embargo guarda enormes vínculos y también vecindades con artistas, poetas, estoy hablando de manera ampliada, agentes culturales del lugar de nacimiento y también agentes culturales de sus tierras de promisión. Yo querría que Daniela pudiera poner una imagen del malva, que aplica a la vinculación de instituciones que también refieren a memorias y vecindades compartidas, que creo que esta charla nos invita a eso. Por acá tengo también el catálogo realizado a partir de esta exhibición, como barrada su nombre, Flecha. Por eso esta pequeña presentación va a referir a un espacio como el Museo Nacional, que guarda una enorme parte del acervo artístico de Uruguay, y esta revisita en vecindades que están aladitos, como el Malva, y también están lejanos en territorios como España, en territorios y en el tiempo, como esos años que Barradas vive en España, y que a su retorno para morir sigue influyendo no solo en su ámbito de retorno, donde nació, sino también en la visita intelectual que realizan investigadores por donde él rumbeó en un territorio lejano, como España y otros lugares de Italia, pero especialmente España, donde hay vínculos e investigadores que nos retornan o nos completan o nos influyen en este pensamiento de un Barradas Flecha al Malva acá y trascendiendo el océano. La idea inicial de esta charla era esa palabra vecindad que con mucho acierto creí que ponían ustedes también en el título de este evento, que son espaciales, pero también temporales. Somos vecinos de otros tiempos en este tiempo. Así que hay una muestra muy importante, todavía yo no la vi, pero bueno, estamos hablando de tiempos difíciles para trasladarnos a pesar de las cercanías, pero he visto una emergencia, un permanente emergente de reflexiones, de charlas, de ponencias, que por suerte estos medios están también subidas por el Museo Nacional, lo fuimos siguiendo como una serie con un misterio y mucha curiosidad de qué pasaba con Barradas en Buenos Aires, porque hemos seguido Barradas como uno, hay algún teórico que habla de la Santísima Trinidad en el espacio artístico local, a esta altura ya no es una Trinidad, pero Barradas y Figari y Torres comparten, entre otros, para salir de esa frase fundacional casi de estos tres, una permanente visita que tiene que ver tanto con el título de vecindades, de actitudes, de búsquedas, investigaciones y de enormes lazos con un futuro que probablemente ninguno de los tres, de la Santísima y de otros, consideraban en su desarrollo plan. también me refiero a ese feliz título de vecindad, a lo que emerge cuando se comparte entre países y ahí empezamos a hablar de embajadas, instituciones, ministerios, conservadores, investigadores, direcciones varias, cuando se comparte una muestra, ya cuando se está gestando y cuando se produce, se vive una vecindad, una vecindad cultural, cercanías, parentescos, que quizás sin estos encuentros no se vivirían de manera presente. Por lo tanto, otra vez, el feliz encuentro del título de este encuentro. Ese encuentro grupal en cada uno de los que está aquí ahora reunido, pero también en lo que nos ocurre cuando vamos a otro país con la responsabilidad de mostrar a alguien que creemos más o menos propio, este es un concepto equivocado, pero es lo que... para evitar leer, y eso propio también es de otros. Y yo te invito, Daniela, a una segunda imagen, esas imágenes del Malva, que ustedes las conocen, pero yo no vi. La vecindad implica diálogo necesario. Y esta muestra tiene guiñadas de diálogos de épocas y búsquedas en momentos en el exterior. Vean que en el caso de Torres también era hijo de españoles, como Barradas, son emigrantes o, digamos, migrantes, sin olvidar el cuadro Los Emigrantes de Barradas que forma parte del acervo del Museo Nacional. El que se va, en verdad, nace en Uruguay, pero es otro hijo de españoles, y nostalgea con Uruguay, y sigue poetas de Uruguay, y es una artista poeta, es una flecha de escritura, de plujencia de ciudades, de ruidos, de conceptualización de un enorme cambio. Y es un emigrante, y antes de irse, genera ese cuadro que nos sigue interrogando. podríamos decir es un migrante. Sale y entra y absorbe distintos mundos con vecindad, volviendo al título de esta propuesta. Entonces, si concebimos el término de vecindad, no solamente de manera territorial, sino temporal, que es algo complejo, vecindad, también temporal, bueno, nos acercamos más a la obra de un artista, y nos acercamos más a estos eventos que nos construyen. Es la mirada del otro en vecindad, en cercanía, con investigadores de varios lugares del mundo que contribuyen a que el vecino tiene lo que decir con lo propio, y lo propio tiene algo que decir del vecino. Y nosotros, que trabajamos en un museo, lo vemos, o lo tratamos de trabajar permanentemente sobre influencias, sobre derivaciones, sobre recuerdos propios y ajenos, en territorialidad, en investigadores que ven desde otro punto de vista lo que nunca debemos de creer como consagrados, sino en construcción intelectual. Por eso festejo de manera importante este diálogo, por ejemplo, de obra del museo, de obra del Malva, de diálogos que ha hecho tantas veces también museos de España y allá donde fue fue con fue Barradas. Entonces, estoy cortando un poco, díganme, por favor, cómo va el tiempo, porque esas cosas no las mido, y podemos seguir con otra imagen. Por favor, Daniel. Bueno, el público, y de vecindades se habla, ¿no? Las revistas ultra donde de tanta vecindad en el Malva también se juntan la producción de Borges, su hermana, y el propio Barradas en distintos proyectos editoriales, pero también esa mirada atenta de alguien que, por suerte, no sabemos quién es, pero que está visitando con otra un óleo al lado que, nada menos que ese doble retrato de Maroto y García Lorca y ese dibujo de García Lorca realizado casi esos dibujos a capela en España dibujo alzado, dibujo de momento que que realizaba tantas veces barradas en los lugares de encuentro. Así que por aquí hay un aire de influencias de argentinos en España, de uruguayos en España, de españoles que vienen a Uruguay como en el caso de García Lorca en más de un sentido cultural y en una pequeña pared donde no vemos todas las obras, estamos viendo una de las propuestas de la curaduría de Enrique Aguerre. Hemos visto tantas veces estas imágenes sin poder ver la muestra, pero ahí está este hombre flecha, mirado a través de distintos momentos de la historia desde el presente, pero siempre con interrogaciones distintas hacia atrás. Y de estas vecindades con el arte los que estamos trabajando en estas instituciones hablamos. Es un arte visual y es un arte ampliado a producciones varias que en estos casos de artistas que conjugan muchos ambientes creativos, ambientes, perdón, disciplinas creativas coaligan además de espacios geográficos otras vecindades en este feliz título. Este hombre flecha entonces estableció fuertes vínculos de lo que se trata esta charla entre cafés, poetas, barrios, espacios geográficos, desde el poeta herrerista o conversaba o conversaba desde España con una del mira Agustínica muerta, nostalgió con una Montevideo borrosa desde España, pero vivió España y su interior. De vecindades hablamos de una muestra que nos está convocando en sus últimos días y con un artista flecha como nos dice el título un vecino emocional social ácrata juguetón mirando los niños y te invito Daniela a ver bueno esto podríamos decir otra no sé cuánto tiempo me queda otra otro aspecto de un barrada siempre presente y siempre vecino esta muestra en el Malva que es un un espacio tan importante para nosotros también estuvo jalonado este artista migrante de modernidades de espacios artísticos en un bar decía todo vibra todo vibra y lo escribía pero lo pintaba la vibración casi insoportable contemporánea antes de bueno su vuelta al orden que no era un orden era otro orden visual en los grandes magníficos esta muestra para hacer ese paseo de un barra migrante requerido valorado y que nos pone en vinculación de curadores de escritores de los que hacen cronologías de instituciones y de técnicos con tanto cariño al papel al óleo a la conservación a a que llegue en buen estado una obra y se vaya del mismo buen estado pero además dialoga con el local donde llega la obra hay una comunidad de vecindad entre los que trabajamos en 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 museos no del Uruguay como el título de todos los museos también se generan rasgos de vecindad siempre se aprende al lugar donde llega la obra y que nos dice el 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 anfitrión de la obra pasamos a ser visitantes esa antes de esta esa ese encuentro en Brasilia tengo la fecha por acá pero como sé que el tiempo es es poco y no quiero leer porque eso me da otro ritmo otra búsqueda de el 2015 nada menos que en ese museo en la anterior imagen todavía el museo de de un arquitecto tan crujente como Niemeyer en el en el centro de una creatividad de una Brasilia construida como idea de manera artística en esa en esa emergencia bueno de principios de los 60 pero iniciados los 2000 cuando fuimos 2015 ahí estaba barradas con dibujos y acuarelas en en medio de esa arquitectura cada encuentro de barradas en vecinos genera relaciones de vecindad en este caso eh me tocó un proyecto pedagógico podemos seguir a otra muestra eh de barradas en el museo nacional de artes visuales que tiene que ver con los niños siempre como proyecto pedagógico la muestra de barradas está al fondo pueden ver eh eh el montaje la selección de obras eh la de la muestra del 2013 y la eh import y había una sala de barradas con con los niños o la infancia como temática que nunca eh la dejó de lado porque también él en sus fotografías hacía muecas globos en el aire bromas perros dibujos que ilustraba para textos teatro infantil era un centro de su mirada al mundo de su mirada a la vida y era eh tremendamente necesario en esa retrospectiva del 2013 eh que también es un objetivo del museo pero permanente esta estos encuentros muy distendidos eh elegimos esta imagen hay muchas eh de de lo lo que ven en la columna son dibujos de los de imágenes que los maestros ponían a a los niños eh pero no no son obras colocadas así al fondo ven las obras eh que fue permanente eh fue permanente en eh en ese encuentro de barradas en el 2013 eh esa mmm imagen inocente a veces dolida activa de barradas donde nunca deja de estar el mundo infantil su propia familia como una eh un recurso económico eh también hacía juguetes o sea que la eh proximidad con eh lo lúdico nunca lo abandona podemos seguir a otra imagen no sé cómo estoy de tiempo pero es de la muestra del 2013 u otra imagen Daniela también bueno quizás sea la última entonces paso que no fueron solo las eh esas retrospectivas de barradas barradas tuvo otros lugares lúdicos y retrospectivas en el Museo Nacional de Artes Visuales como como fue eh la muestra del 72 eh cuya invitación era prácticamente un 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 objeto de acordeón con eh fotos al reverso y un eh eh enorme nombre de barradas atrás barradas en Brasilia tuvo estos estos eh elementos éditos que también nos construyen como museos en esta charla eh que es el espacio de investigación eh en este caso dibujos y acuarelas en Brasilia eh barradas estuvo estuvo en el 2013 también a través de un catálogo de enorme esfuerzo editorial donde participan eh investigadores españoles en la retrospectiva que hizo el Museo Nacional de Uruguay razones de vecindad como felizmente dice este título también barradas fue en todos los años 2000 eh requerido por esa España eh reabierta que desde los museos consideraba a barradas un inmigrante migrante propio migrante migraciones eh de otros y y de y también del territorio que habitó como un vanguardista de hecha eh barradas en el 72 también fue expuesto en en el Museo Nacional de una manera de diaritos eh de diaritos que el propio barradas hacía con imágenes muy infantiles muy naís eh que se llamó el monigote y últimamente barradas tiene en en el Malva esta este esta eh importante investigación que nos une en vecindad que nos completa nuestros vecinos que creemos propios y que son de una vecindad muy ampliada y que atendemos con con tanto orgullo cuando los museos pueden comunicarse eh con otros crecemos todos disculpen no sé cuánto fue mi tiempo eh les agradezco la oportunidad de haber hablado de los vecinos y barradas eh a través del museo nacional de artes visuales eh muchas gracias muchísimas gracias Eugenia ahora sí continuamos con Guillermo Sierra del espacio arte contemporáneo bueno buenas tardes a todos este bueno el un poco el concepto de vecindad que 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 queremos que quiero un poco expresar es es como el vecino que se presenta no es decir es el es el museo que se presenta actualmente este hace un año recién que que asumí la coordinación del espacio de arte contemporáneo en forma interina ahora este de forma más de forma definitiva este por un periodo de tiempo este pero bueno un poco la idea de hoy es es contar algo de nuestra historia es decir es contarles un poco este quiénes somos qué es lo que hacemos este cuáles son este nuestros pilares digamos a la hora de este de de bueno de ser un espacio es decir en nuestro nombre de ser un espacio de arte contemporáneo nosotros somos el primer museo este público que se dedica exclusivamente al que que está dentro del Ministerio de Educación y Cultura y dependiente de la Dirección Nacional de Cultura este que se dedica exclusivamente a el arte contemporáneo a a mostrar eh obra de artistas vivos este eh eh y y y bueno eh ese es nuestro objetivo principal eh tenemos una particularidad que ahora voy a compartir un poco este voy a compartir en pantalla este nosotros por por una estamos ubicados en eh en lo que era una la antigua cárcel de Miguelete la antigua cárcel de Miguelete era es un edificio este de fines del siglo XIX ¿no? construido por el arquitecto Capurro este que fue diseñado ¿no? en eh a través de la idea del modelo panóptico ¿no? este desarrollado por Jeremy Betham Betham este y y bueno nosotros en este momento estamos ocupando uno de estos celdarios esta es una fotografía de de cercana a la a su inauguración este como como cosa curiosa en lo que es este lo que sucedía en ese momento en el museo era que era un edificio tan emblemático tan moderno para la época que eh era visitado era era requerido para visitarse como una atracción pública ¿no? este este es más era tan requerido para visitarse visitarse que el director de la cárcel este tuvo que limitar este solamente a los fines de semanas a permitir que el público externo visitara el edificio como este como una atracción en ese monte video de fines del siglo XV este eh en el año 2010 este por eh por por iniciativa de la dirección del Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección Nacional de Cultura se eh eh reforma este uno de los celdarios de este de de la vieja cárcel de Miguelete y se inaugura en ese año este el espacio de arte contemporáneo ¿no? tenemos imágenes en el año 2018 ¿no? seguimos ampliando y reformando distintas áreas de todo lo que sería el complejo este de Miguelete ¿no? y se muda como como tenemos como nuevo vecino a el Museo de Historia Natural con quien compartimos este en este lo que se ve en esta fotografía que es el 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 área central el área en lo que era la vieja área administrativa de la cárcel este con este con el Museo de Historia Natural ¿no? acá vemos una imagen de el celdario ¿no? que fue modificado para este admitir las exposiciones que nosotros este las exposiciones temporales que albergamos en el museo ¿no? el museo el espacio de arte contemporáneo en general en se se organiza o hasta este momento nosotros hemos este estamos dando por la situación que se dio durante la pandemia lo cual ha este nos ha hecho a tener muchas exposiciones pendientes que no se pudieron hacer porque los artistas en general muchísimos artistas extranjeros no podían acceder a Uruguay este seguimos manteniendo un poco la estructura que eh se manejaba en la administración anterior que es trabajar a través de temporadas ¿no? de temporadas de exposiciones que tienen una duración de entre cuatro, tres y cuatro meses ¿no? este esas temporadas de exposiciones este las las exposiciones que nosotros exhibimos este son elegidas a través de una convocatoria abierta pública internacional este que eh elige una cantidad de proyectos con los cuales nosotros programamos ¿no? estas temporadas este durante eh durante un año las convocatorias abarcan abarcan el tiempo aproximado de un año ¿no? este lo que nos ha pasado es que nuestra última convocatoria fue el año 2019 y no hemos podido este trabajar este es decir todavía cumplir con todos nuestros compromisos de esas exposiciones recién ahora estamos este el año pasado retomamos con los artistas nacionales y a partir del mes de marzo vamos a empezar a este eh reprogramar las exposiciones con los artistas este eh no nacionales artistas extranjeros que este van a empezar a a exhibir sus obras en el espacio de arte contemporáneo algunas de las exposiciones que hemos tenido en los últimos tiempos esta es nuestra última exposición de la exposición actual que tenemos en el espacio de arte contemporáneo ese es otro de los pies digamos otro de los de los de los de los este núcleos importantes que manejamos en el espacio de arte contemporáneo el otro núcleo importante que tenemos en el espacio de arte contemporáneo es nuestros programas de residencias ¿no? y ahí sí nos metemos muchísimo en 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 este concepto de vecindad ¿no? este empezamos muy tímidamente con residencias este en lo que nosotros llamamos el formato sala taller este en general en eso en las dos primeras ediciones con artistas nacionales y ya en su tercera edición este y y a través de la convocatoria de esa tercera edición de de sala taller abrimos la eh la convocatoria artistas extranjeros ¿no? este y eso eh realmente eh nos 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 sorprendió muchísimo es decir porque la gran mayoría de las convocatorias de las personas que este eh eh se postularon a esta convocatoria fueron artistas no nacionales es decir es decir las todas nuestras residencias artísticas se convirtieron ¿no? en residencias de artistas este en su gran mayoría de Brasil Argentina y varios países de Latinoamérica y sobre todo España y también de España ¿no? este año hemos tenido algunos vamos a tener algunos artistas este también este del Reino Unido y de 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 Francia este estamos recibiendo este fin de semana este en otro de nuestros programas de residencia que se llama el Programa de Intercambio Internacional de Artistas en Residencia ese programa es otro programa muy importante para nosotros ya que eh ese programa nos permite como lo dice su nombre hacer un intercambio de residencias nosotros seleccionamos un artista nacional que lo enviamos a tener una residencia en en este caso era en Milán en Italia fue Fernando Foglino y ahora estamos recibiendo a este fin de semana para que haga su experiencia de residencia en Uruguay ¿no? este acá lo que estamos viendo son fotografías de eh la experiencia de eh nuestro digamos nuestro programa de residencias más emblemático es el programa de sala taller que eh en va en sí lo que lo que sucede el el formato de este programa es que durante tres meses los artistas estén en el espacio residiendo prácticamente en el espacio expositivo no es que vivan en el espacio expositivo este sino que se les otorga en el subsuelo del ARC que todavía mantiene el formato de las celdas de alguna manera cada uno de los espacios expositivos tiene el tamaño de este lo que era una antigua celda de la cárcel de Miguelete ¿no? y se le otorga al artista un espacio como un espacio de taller y otro como un espacio expositivo ¿no? entonces lo que nosotros podemos ver o queda en exhibición durante tres meses es cómo en su cómo son los procesos creativos y cómo esos procesos creativos se van reflejando o haciéndose realidad en el espacio expositivo ¿no? entonces los artistas trabajan ¿no? en sus talleres ¿no? digamos talleres y luego hacen sus obras en este caso era una performance ¿no? en el espacio expositivo este 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 es un formato que en este año retomaremos en el mes de junio ¿no? y y vamos a tener una nueva edición de sala taller después de dos años lo cual nos pone muy contentos porque es uno de nuestros programas este más más emblemáticos este en lo que tiene que ver a al al desarrollo que queremos dar a el arte contemporáneo en a través en el espacio arte contemporáneo otra de las otra de las otra de las columnas vertebrales digamos de este de nuestra institución es la mediación ¿no? el el arte contemporáneo este lo primero que que es que siempre es la primera reacción que tenemos de de cierto público es no entiendo no sé no puedo no accedo entonces para nosotros es muy importante este que la mediación de públicos la mediación entre nuestros guías mediadores no es solamente a través de una visita guiada sino es a través de un acercamiento a las obras a los artistas a su trabajo bueno sala taller un poco también es eso es estar con el artista y poder un día en una visita sentarse con él y decir bueno ¿y por qué esto? ¿no? ¿por qué esta obra? ¿por qué sucede? ¿por qué esta forma de hacer la creación? entonces ahí hay un diálogo directo cuando en otro tipo de 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 instancias este nosotros lo que promulgamos siempre es el diálogo en este caso por ejemplo son las charlas que tenemos previo a las inauguraciones ¿no? este que se daban antes por supuesto de la pandemia este donde había un diálogo ¿no? entre los artistas y los visitantes donde antes de eh la inauguración nos contaban un poco de que iba su obra se hacían hacían una presentación personal de ellos como artistas este y realmente enriquecía este la experiencia de los visitantes este al espacio de arte contemporáneo bueno acá tenemos este durante el el la jornada del patrimonio este distintas actividades que hemos realizado las visitas digamos a los espacios más históricos es decir nosotros tratamos de decir dentro de nuestra mediación también hay una mediación hacia lo que refiere al sitio histórico de Lear ¿no? es decir nosotros eh más allá de que que siempre tratamos de de que las obras no 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 siempre terminan refiriendo a que esto era una ex cárcel es inevitable en muchas ocasiones pero este tratamos que las obras que se exhiban en el espacio de arte contemporáneo no tengan siempre la referencia a el sitio histórico ¿no? pero el sitio histórico es tan importante y tan eh avasallante de alguna manera este cuando nosotros hacemos la visita a cuando se hacen las visitas al espacio de arte contemporáneo que no podemos obviarlo entonces siempre contextualizamos ¿no? este a través de la mediación ¿no? hacemos un mix entre lo que nosotros estamos exhibiendo y lo que el sitio histórico este representa o este es en el actual este el actual edificio o no muy bien otra 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 parte central en nuestro es nuestro quehacer en el espacio de arte contemporáneo, es el registro permanente de obras y artistas. Tenemos un archivo muy importante de entrevistas a artistas contemporáneos vivos, desde el 2010, es decir, todos los artistas que han pasado por el espacio de arte contemporáneo, tenemos tanto el registro de sus obras, las obras que han desarrollado en el espacio de arte contemporáneo, como entrevistas realizadas por el equipo de comunicación, pero también por el equipo de mediación, porque estas entrevistas tienen como una doble intención, que es dejar un registro de los artistas y de su pensamiento, y de lo que ellos consideran sobre su obra y sobre la creación de sus obras, pero también nos sirve para hacer un acercamiento del pensamiento de los artistas con el equipo de mediación, para que ellos puedan transmitir directamente ese pensamiento a nuestros visitantes. Por ejemplo, este es de los últimos registros que hemos realizado, que es el registro que hicimos para el último Premio Nacional de Artes Visuales, a parte del registro de las entrevistas que hicimos con los artistas, hicimos un ciclo que se llamaba Las Mujeres en el Premio, dentro del mes de marzo, mes de la mujer, donde entrevistamos a todas las artistas, mujeres que participaron en el premio, y a través de la plataforma Instagram Live, que fue algo realmente, fue muy rico, y realmente fue multiplicador de lo que nosotros estábamos exhibiendo en ese momento. el registro de obra y de artistas, para nosotros es otra de las patas centrales en lo que consideramos nuestro trabajo en el espacio de arte contemporáneo. Bien, vamos a dejar ahora de compartir lo que quería cerrar, quería cerrar, y le voy a pedir a Magdalena, quería cerrar con un pequeño video institucional que tenemos nosotros, que queremos compartir con ustedes, donde también hablo un poco de todas estas cosas que les estuve contando, y que amplía un poquito, y vamos a ver más imágenes de lo que es el espacio de arte contemporáneo. Muchas gracias. ¿Está sin sonido? Pruebo de nuevo, así se escucha. El EAC es un espacio dedicado a la producción y exhibición de obras y proyectos de arte contemporáneo, así como a la reflexión sobre su contexto y la investigación. Referente y punto de encuentro entre artistas, curadores y los públicos más diversos, se propone activamente también la articulación con instituciones afines, dentro y fuera de fronteras. Es una institución gubernamental, dependiente de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, y es la única de su tipo a nivel nacional dedicada exclusivamente al arte contemporáneo. Inauguró el 27 de julio de 2010 en un área reciclada de lo que fuera la cárcel de Miguelete, construida a fines del siglo XIX según el modelo panóptico, que prosperó en la época y del cual es el testimonio más antiguo de los que se conservan en América Latina prácticamente en su formato original. Este concepto arquitectónico del edificio, que buscaba generar la sensación de un control omnipresente, hace que la instalación en él de un espacio abierto para el arte y la comunicación sea, de por sí, una intervención social y urbana muy significativa. La programación expositiva se organiza mediante temporadas de entre 3 y 4 meses de duración, integradas en su mayoría por proyectos artísticos seleccionados a través de una convocatoria internacional, abierta y pública, que se realiza año a año. A estos se suman intercambios con otras instituciones nacionales y extranjeras e iniciativas curatoriales propias con las que LEAC centra su trabajo en la obra de artistas vivos, nacionales o extranjeros, en su relacionamiento entre sí y con la comunidad. El objetivo fundamental es el de hacer visible un estado actual de situación en el campo del arte contemporáneo y a la vez construir una bitácora testimonial de la época. Con una política de acción cultural y educativa siempre acompasada con la programación, LEAC busca despertar la curiosidad y facilitar el acercamiento a los proyectos y obras en exhibición por parte de sus diversos públicos, promoviendo una actitud reflexiva y crítica. Pone a disposición del público el acompañamiento de mediadores, ofrece visitas grupales e individuales, que a lo largo del año programa actividades formativas específicas como charlas, seminarios y talleres. Además, LEAC genera recursos documentales en diversos reportes, como las publicaciones en la colección de libros o el archivo de registro fotográfico y audiovisual, con el objetivo de construir una memoria activa que documente obras y conceptos puestos en práctica. Cuenta con nuevas instalaciones para recibir a los artistas residentes durante periodos de entre uno y tres meses, ya sea en la modalidad de residencia independiente o como parte del proyecto institucional Sala-Taller. LEAC busca generar acuerdos para el intercambio de artistas en residencia, recibiendo creadores extranjeros para, a su vez, en reciprocidad, favorecer la presencia de artistas nacionales en el exterior. En síntesis, el espacio de arte contemporáneo de Montevideo sigue creciendo como institución comprometida con los artistas, la sociedad y la cultura local y global de la que forma parte. Con apertura crítica, busca anteponer siempre las ideas y las éticas creativas a las normas del mercado. Mientras continúa resignificando profundamente el edificio histórico que lo aloja y cambiando el paisaje urbano y cultural de la ciudad, se propone hacer lugar al encuentro con lo mejor que el arte puede aportarnos. Bueno, esta es una presentación un poco más amplia de nuestro espacio. Quería agradecerle al MALVA, al Instituto de Redes Visuales y a todos nuestros compañeros de los demás museos. Y bueno, invitarlos, cuando se los permita, a hacer una visita a nuestro espacio, a visitar nuestras obras. Y bueno, invitarlos, invitarlos. Estamos inaugurando nuestra temporada 40 en el mes de marzo. Y bueno, esperemos que ya con una apertura de fronteras mucho más amplia, tenerlos como visitantes en nuestro espacio. Muchas gracias. Muchísimas, muchas gracias Guillermo. Ahora sí le damos la palabra a Tiago Roca en nombre del Museo Figari. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quería agradecer especialmente a los programas públicos del MALVA y al Instituto Nacional de Arte Visuales de Uruguay por esta oportunidad y a los colegas, claro, que nos acompañan. El Museo Figari es una institución joven, que tiene 10 años, o sea, no más de 10 años ahora, nació, abrió sus puertas en el mismo 2010, que abrió el Espacio de Arte Contemporáneo que presentaba recién Guillermo. Y bueno, depende del Ministerio de Educación y Cultura, de la Dirección Nacional de Cultura de Uruguay. Y tiene la particularidad de que es un museo monográfico dedicado a la figura de Pedro Figari. Esta es la fachada, una foto tomada el año pasado, pero que bueno, básicamente se mantiene igual desde su inauguración, la fachada. Con el tiempo hemos ido avanzando en los distintos pisos y habilitando nuevos espacios para la exposición. Es realmente un poco difícil concentrar o presentar al museo en lo que ha hecho en estos 12 años. Pero bueno, voy a centrarme un poco en los programas de Estramuros y de Extensión en el Medio, buscando un poco esa idea de vecindad y de patrimonio que nos convoca. Esta es una fotografía de la primera exposición de Figari, Acción y Utopía, que se hizo en febrero del 2010. Y abajo vemos, con cierta nostalgia, lo que era la participación, las aglomeraciones humanas que se posibilitaban en los museos antes de la pandemia. Es una muestra de Linda Cohen, premio Figari. El premio Figari es un premio que otorga el Banco Central del Uruguay, pero que gestiona el museo y la Dirección Nacional de Cultura. y se desarrolla en el espacio del Museo Figari y genera también una producción editorial al respecto. Cuando iniciamos el museo, uno de los desafíos quizás más importantes fue desacralizar o complejizar la imagen de Figari que tiene la ciudadanía, que tenemos todos. En Uruguay está muy arraigada la idea de Figari como el pintor de candombes. Y ciertamente fue mucho más que eso, no solo como pintor, y no quiero con esto quitarle el mérito de ser uno de los primeros pintores en América en registrar las expresiones afroamericanas desde un punto de vista realmente positivo, pero sí verlo en toda su complejidad, porque Figari fue, entre otras cosas, un abogado con una actividad pública muy importante para Uruguay. Su actuación en un debate público en la prensa de la época, a principios del siglo XX, en torno a la pena de muerte, fue decisiva para la abolición de la pena de muerte en Uruguay en 1907, hizo una reforma educativa en la Escuela de Artes y Oficios, en el espacio que luego se convirtió en la Universidad de Trabajo de Uruguay, un espacio de gran incidencia en el ambiente educativo, en el sistema educativo nacional, y fue un filósofo también, es decir, hay muchas facetas de Figari y queríamos sacarlo del borocotó chas chas, de la asociación directa con el candombe y por contiguidad con el carnaval, que se da mucho en nuestro país, si bien Figari pintó pocas escenas de carnaval, el carnaval que pintó no tiene el siglo XIX, que él imaginó o recreó con dosis parejas de historicismo y de fantasía también, no se parece nada al carnaval actual. Y hay también un problema de canonización de la figura de Figari. Hoy María Eugenia hablaba de una santísima trinidad para la plástica nacional que estaría representada por Barradas, por Figari y por Torres García, contemporáneos los tres. Yo mientras decía eso María Eugenia me imaginaba que Barradas podría ser el Espíritu Santo por su don poético, por su evanescencia y Torres seguramente sería el Dios Padre y Figari sería, todo esto lo venía pensando, no es que lo tenga prevado, Figari le crea el lugar de Cristo por el sacrificio que tuvo que hacer porque en realidad el reconocimiento como hombre, como pensador y también como pintor en Uruguay fue muy tardío. Viene a cuento también porque el título de la exposición hombre flecha Barradas hombre flecha lo tomó Enrique Aguerre de una carta que le escribe una carta en donde está la santísima trinidad que le escribe Barradas a Torres García refiriéndose a Figari Figari es el hombre flecha voy a hacer una paráfrasis brutal lo que dice Barradas en esa carta dice tienes que le dice a Torres le escribe a Torres tienes que prestar atención a Figari es uno de los nuestros es un hombre camino un hombre flecha alguien que tiene un blanco si no se tiene un blanco no es nada y bueno y sigue hablando de esa idea con una prosa lindísima muy 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 fresca pero está refiriéndose es curiosa esa esa felicidad que tienen ellos en el tiempo y en el espacio Torres García y y Figari estuvieron en París compartieron seis años de vida en París y sin embargo se hablaron poco no tenían una relación excelente Torres no le hizo mucho caso a Barradas me parece en esa carta pero tenían una relación de respeto pero bueno todo esto a cuento de que para el museo era importante presentar a un Figari en toda su complejidad y para eso se pensó por supuesto en exposiciones que llevaran a Figari al exterior al extranjero pero antes se empezó a trabajar en la idea de Figari como hombre múltiple acá hay diferentes fotos de diferentes etapas de la vida de Figari es un hombre que nace a mediados del siglo XIX y muere en 1938 es decir está como con un pie en un siglo y tiene ideas del siglo XIX ideas muy adelantadas para el siglo XX un hombre extremadamente complejo y por lo tanto nos dedicamos a hacer una exposición de tipo didáctica que se titula Figari el hombre múltiple y que muestra contextos e imágenes distintas estas distintas facetas del abogado del pintor del pedagogo del político del humanista y la llevamos a lugares como como Paso Centurión por ejemplo que no en ese momento no tenían este electricidad es en el norte del país o es la imagen que está superior a la izquierda o a San Gregorio de Polanco que es un balneario sobre el río negro en el centro del país o una terminal de ómnibus de concurrencia masiva como es en el centro Montevideo Tres Cruces también entre esas no hay no hay vecindad posible o sea no hay la construcción de institucionalidad que es lo que se tiene que hacer cuando se crea una institución cuando se crea un museo es decir se crea por ley el museo pero hay que lograr posicionarlo dentro de la de la ciudadanía ¿no? hay que lograr que que esa institucionalidad cobre cobre carnadura tenga un sentido no alcanza con con generar un acervo y colgar los cuadros y eso solamente se da por una por una vecindad por una relación de buena vecindad ¿no? nosotros hablamos mucho de instituciones amigas que hemos trabajado con instituciones amigas no es porque tengamos instituciones enemigas pero hay algunas que son indiferentes en el caso del museo nacional artes visuales donde se encuentra la colección más importante de barradas hemos trabajado muchísimo tiempo desde el principio y entre otras cosas se han hecho exposiciones en las que se exhibieron algunas obras de barradas como en esta que es del 2013 poesía e ilustración uruguaya 1920 y 1940 eso nos permitió todo ese trabajo que acá está comprimido brutalmente les decía nos permitió también pensar en extendernos más allá de las fronteras y surgió una invitación del MASPI del Museo de Arte de San Pablo para realizar una exposición de Figari sobre el tema de la la cuestión africana de la relación entre las Américas y África ahí sí ya estamos también preparados para poder trabajar el tema afro en Figari en otro contexto en donde se desconoce no es como en Uruguay en donde se desconoce esta característica del pintor la muestra fue un suceso como dirían en en Brasil y la hicimos en colaboración con el MASPI con el Museo Nacional de Artes Visuales esa misma muestra también con un ajuste curatorial se exhibió en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo y coincidió para nuestra fortuna con una exposición de Picasso que fue muy visitada y para llegar a la muestra de Picasso tenían que pasar por la muestra de Figari así que ligamos y tuvimos también récord de asistencia porque la gente se detenía realmente a ver la muestra de Figari también y bueno fueron años esto fue en 2008 perdón 2018 2019 y enseguida realizamos una muestra en colaboración con los tres museos monográficos de la ciudad vieja de Montevideo donde se encuentra el Museo Figari pero donde también se encuentra el Museo Torres García y el Museo Gurnich tres maestros y tres museos monográficos y le pusimos el título de los maestros se visitan a esta idea que ahora les cuento un poco la idea ese título de los maestros se visitan es del imperativo de decir bueno ellos se visitan porque el Museo Figari proponía una exposición de dibujos en el Museo Torres García el Museo Torres García proponía una exposición de dibujos de Torres García en el Museo Gurnich y el Museo Gurnich proponía una exposición de dibujos de Gurnich en el Museo Figari en torno al tema de la ciudad básicamente y bueno por lo tanto los maestros se visitan pero también era el imperativo de que el público accediera a los museos como que habría que se podría agregar los maestros los maestros se visitan como un imperativo no quiero poner un mote que no va a quedar bien y bueno había una idea gráfica en común que se podía ver en la antesala en el hall de entrada de los distintos de los distintos museos que se visitaban se armaron circuitos fue también una idea posible en ese tiempo histórico que ahora ya nos parece tan lejano y que fue en el 2019 en donde la gente podía recorrer esas tres esos tres museos y y hacer distintas actividades que nucleaban a mucha gente este mismo año el 2019 que fue muy activo para nosotros curamos una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires que no tenía nada que ver con las exposiciones que habíamos hecho recientemente en Brasil y en el Museo de Artes Visuales sino que apostaban a también a ver al Figari pintor en sus diferentes facetas en el entendido de que en Buenos Aires y en Argentina se lo conoce a Figari Figari empieza a exponer en 1921 hace 100 años en Argentina triunfa en Argentina y luego va a París hay muchas colecciones particulares y públicas que tienen obras de Figari por lo tanto la idea era mostrar otras facetas de Figari pintor otras series no tan conocidas como Corridas de Toros como Las Procesiones Religiosas que pintó es decir la serie de los Trolloditas El Hombre de las Cavernas un montón de series que Figari también pintó y que no se relacionan con su programa pictórico principal que fue ciertamente la leyenda río platina la leyenda del río La Plata para dar lugar a la participación de grupos humanos bastante desplazados por la historiografía oficial digamoslo así que son precisamente los negros los indios y los jauchos el programa pictórico principal de Figari consistió en una reivindicación de estos sujetos históricos pero además pintó otras cosas y esta muestra apostaba va sobre todo a la capacidad de gran fabulador de gran mitógrafo que fue Figari no solo en la pintura sino también en la literatura escribiendo novelas y cuentos de carácter fantástico otra imagen de esta exposición con talleres de bocetos esta es una fotografía bastante reciente de diciembre de una actividad que se hizo de museos en la noche y para terminar quería comentarles lo que fue una experiencia que hicimos cuando el año pasado bueno el 2020 2020 y 2021 para mí son como una una masa que no puedo discernir exactamente cuando empieza uno y cuando termina o cuando empieza el otro y en el 2020 cumplíamos 10 años y nos habíamos tirado a festejarlo a lo grande cuando se vino la pandemia y lo que tuvimos que hacer lo hicimos igual que fue salir a museos e instituciones amigas cercanas y del interior del país también a revisar el vínculo que tenía Figari con sus contemporáneos con sus pintores amigos o filósofos en un diálogo entre el acervo del museo Figari y el acervo de estas instituciones o un diálogo dentro de esas instituciones con una intervención curatorial por parte del museo Figari voy a ver si puedo mostrarles un poco para ir finalizando esta idea de Figari y sus contemporáneos y como fuimos este es el sitio web del museo como fuimos visitando distintos espacios como perdón Tiago estamos viendo no estamos viendo el sitio web por ahí tendrías que dejar de compartir pantalla y volverla a compartir para que se vea correcto gracias ahora podría volver a compartir si tenés que seleccionar donde está la ventana de la web perfecto perfecto disculpen pero mi inoperancia en esto es quédate tranquilo quédate tranquilo ahora se ve perfecto gracias bien gracias gracias a ti les decía hicimos una especie de invasión figariana en estos espacios pero en un buen sentido y fuimos bien recibidos por ejemplo en el museo numismático con una muestra relacionada a la iconografía de Figari en el cabildo de Montevideo muy cerca sobre la plaza matriz a media cuadra del museo donde hay obra de Juan Carlos Figari Castro el hijo colaborador de Pedro y pusimos en diálogos obras que tiene el cabildo que son parte del cabildo y obras que que prestó el museo para la ocasión en el centro cultural de España en el museo Zorrilla y así no los quiero no los quiero aburrir miren esta especie de adelanto que hicimos Barradas y Figari en el museo de San José y yo elegí sin poder imaginar que iba a tomar Enrique iba a tomar la misma carta para el título de su muestra de Barradas elegí Barradas y Figari en el museo de San José los hombres camino como les decía esto fue desde pequeñas intervenciones contextos y y y cuadros hasta exposiciones de cierta bueno de cierta envergadura como la que hicimos en el en el MAPI en el museo precolombino e indígena museo de arte precolombino e indígena es así este museo de arte precolombino e indígena perdón y bueno eso fue digamos parte de el programa de extensión de extramuros de vecindades que el museo Figari en estos diez años primeros diez años realizó que culminó con una muestra que se acaba de levantar que eran diez diez años diez historias de Figari y sus contemporáneos en la misma sede del museo que queda en la calle Juan Carlos Blancos en la ciudad vieja de Montevideo bueno simplemente volver a agradecerles esta posibilidad de presentar el museo invitarlos a que vengan y hacerse amigos del museo tanto desde el punto de vista institucional como personal muchas gracias muchas gracias a vos Tiago y bueno esperamos visitar pronto Montevideo ahora sí damos lugar a la última presentación a cargo de Leonardo Noguer en representación del MACA nuevo museo de arte contemporáneo H. Barrio gracias bueno buenas noches muchas gracias al Malva al Instituto Nacional de Artes Visuales por la invitación felicitaciones por la iniciativa de festejar los 20 años con Barradas es un gusto compartir estos espacios de contacto entre museos y colegas que desde diferentes lugares nos acercan y nos unen bajo la pasión por el arte y por la cultura el MACA es el vecino nuevo digamos del barrio recientemente inaugurado el pasado 8 de enero o sea que aún no cumplimos un mes de vida este nuestro vecindario si se quiere es este una zona rural del departamento de Maldonado estamos a unos 20 kilómetros de Punta del Este a unos 5 kilómetros de Manantiales que es un balneario sobre el mar y a unos 145 kilómetros de Montevideo donde se encuentran bueno el resto de los museos con los cuales estamos compartiendo este encuentro nuestra área de influencia es Punta del Este es un balneario de temporada que en este último tiempo se ha ido transformando en una ciudad de residencia permanente Montevideo tiene una tradición muy importante como lo han podido escuchar con instituciones muy fuertes nuestra zona que tiene una historia más reciente carece de esa tradición y de esa fortaleza aunque no por eso ha estado ausente de iniciativas públicas y privadas y nosotros seríamos un eslabón más en una serie de instituciones que han ido construyendo en esta zona patrimonio vecindad y que han hecho un gran esfuerzo muchos antes que nosotros museos municipales museos rally el museo de arte americano de Jorge Paivilaró Casa Pueblo de Carlos Paivilaró entre otras iniciativas por generar un entramado cultural en una zona geográfica que hoy tiene el mayor crecimiento demográfico y económico del país en todo este periplo mucho ha tenido que ver también el apoyo y el reclamo de espacios culturales por parte de la colonia de argentinos en la zona nuestra iniciativa es una iniciativa es una iniciativa particular se implanta dentro de un predio de 30 hectáreas que es ese rectángulo central delimitado por los árboles donde funciona por más que somos nuevos tenemos una historia de 15 años a través de una fundación creada por el artista uruguayo Pablo Achugarri destinada a promover las actividades creativas todas las actividades son gratuitas y esta institución se financia fundamentalmente con el aporte del fundador y de un grupo de particulares que apoyan este proyecto la institución ha sido ha ido creciendo de manera sostenida durante estos años en forma también paralela a lo que ha sido el crecimiento artístico de su fundador originalmente el predio elegido de este predio rural que vemos fue elegido básicamente porque satisfacía los requerimientos del artista Pablo es escultor trabaja con herramientas mecánicas y bueno su material predilecto es el mármol por lo que un entorno aislado y rural eran perfectos para no afectar vecinos con los ruidos con el polvo de su trabajo en su taller inicialmente las instalaciones se componían del taller del artista y una sala de exhibiciones destinada básicamente a promover artistas jóvenes rápidamente la avidez de los visitantes la comunidad local y los turistas por actividades fue creciendo y se fueron agregando nuevas instalaciones nuevas salas de exposiciones una sala didáctica un auditorio un anfiteatro que fueron permitiendo albergar otras actividades como ciclos de cine ciclos de música óperas ballet así que diría que de manera natural de manera casi espontánea fue creciendo en tamaño hasta albergar aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados construidos en estas instalaciones realizamos muestras de artistas nacionales como Ignacio Iturria Gurvich Linda Cohen Octavio Podestá inclusive la idea de generar un parque de esculturas también fue una creación espontánea producto de la generosidad de Octavio Podestá que sugirió colocar allí la primera escultura realizamos también muestras internacionales como Le Corbusier Francisco Toledo y también se fue conformando y creciendo un parque internacional de esculturas que hoy cuenta con más de 60 esculturas de diferentes artistas de todo el mundo en este parque tenemos artistas nacionales también tenemos artistas argentinos Eñoyomi Paternosto Cosic Penalba y si bien en Punta del Este existía un antecedente porque existía un parque de esculturas llamado el Paseo de las Américas creado en 1982 en la parada 1 de la Playa Manza que logró definir y caracterizar una zona de Punta del Este ese parque estuvo abandonado por mucho tiempo y afortunadamente fue restaurado en el año 2018 de alguna manera también la convivencia urbana con el arte la apropiación del paisaje con el arte es una idea que hoy vemos con alegría como otras iniciativas de nuestras zonas públicas y privadas se van sumando a ese estímulo del paseante definiendo y caracterizando nuestra vecindad el parque de esculturas también tuvo un incremento de visitas y diría de disfrute durante esta época de pandemia previo a la pandemia también trabajamos con programas educativos con escolares con liciales con instituciones de distinto porte y ahora estamos iniciando un trabajo en conjunto con instituciones terciarias también punta del este tiene una tradición en cuanto a festivales de cine que se ha recuperado en los últimos años y que nos hemos sumado apoyando la primera edición del Arca Film Festival un ciclo destinado básicamente a divulgar y promover la relación entre cine y arte donde se proyectaron en esta primera edición que fue en enero documentales tanto en el auditorio como actividades que nos gustan mucho realizar que son al aire libre en nuestro marco un poco como resultado de este proceso social cultural y urbano de la zona y como les decía en paralelo con lo que ha sido el crecimiento artístico de la carrera de Pablo Chugarri surge la idea de museo como decía Tiago la idea de consolidar la institucionalidad de consolidar el esfuerzo realizado por esta institución en estos años surge la idea de construir de cero el proyecto de un museo este proyecto fue encargado del arquitecto Carlos Sott que es un arquitecto uruguayo con una larga trayectoria internacional que ha diseñado edificios en todo el mundo como la ópera La Bastilla en París y también muchos edificios en Argentina como el aeropuerto de Calafate o el aeropuerto de Ushuaia que también cuenta con una estructura de madera laminada que de alguna manera es un antecedente para la materialidad de nuestro proyecto el museo ocupa un área de 5000 metros cuadrados en dos plantas dentro de las 30 hectáreas del parque de esculturas el proyecto cuenta con dos construcciones independientes una es un centro de informes es el volumen que está hacia la izquierda y el edificio principal alberga cuatro salas expositivas un auditorio para 100 personas salas de reuniones oficinas bibliotecas cafeterías y una gran terraza con vistas al parque y al atardecer el proyecto tiene una silueta escultórica resuelta con una estructura de madera laminada utilizando eucaliptus red grandis uruguayo que simbólicamente nos parecía interesante que en un país donde ha habido un gran avance de la forestación y básicamente el resultado es la exportación de materia plima mostrar que también existen otras posibilidades en este caso constructivas con esa madera estas son fotos de la inauguración donde tuvimos una concurrencia de más de 10.000 personas este es el un espacio que es la sala principal un gran foyer pensado para para el encuentro para socializar este es un poco el preámbulo de las salas expositivas y es también un espacio donde poder realizar conciertos tenemos una acústica muy buena presentaciones debates charlas donde bueno ya hemos tenido las primeras digamos en estos últimos días el proyecto de museo ha sido un gran desafío no solo por la complejidad del proyecto sino también por los avatares del COVID los retrasos de los fletes marítimos las modificaciones en cuanto a la organización del trabajo durante la obra y bueno desafiante nos parecía como como lo han sido también las obras de este artista Cristo que nos parecía ideal para inaugurar nuestro espacio logramos una muestra inédita preparada especialmente con más de 50 obras de dibujos collage fotomontajes esculturas y litografías curada por la directora del estudio Lorenza Giovanelli y que hacen una recorrida de alguna manera por toda su carrera artística desde el inicio hasta diría el final esta pareja de artistas que desafiaron absolutamente todo que exploraron las posibilidades del oculto esa fascinación por lo que no se ve por lo que no se entiende por la belleza caprichosa crearon de alguna manera una nueva dimensión del arte y nos interesaba esa dimensión de estos artistas que de alguna manera abarcan todo el mundo de lo real la burocracia gubernamental la desmesura logística la autofinanciación de alguna manera sentíamos que había puntos de contacto con lo que de alguna manera es el proyecto de Pablo de Chugarri la aclamación y también la crítica feroz gracias a a bueno a la colaboración enorme de el state de Cristo y el coleccionista Jorge Gel pudimos realizar esta muestra este donde bueno pasamos por los primeros objetos por prácticamente todos los proyectos este grandes running fence el proyecto de Miami el empaquetado del parlamento de Berlín este la instalación a ombrelas que se desarrolló en California y en Japón este de Gates este el lago Iseo y también los bocetos del Mastaba de Abu Dhabi una obra que no llegó a realizarse pero que bueno existe la posibilidad de que se ejecute próximamente también en otra de las salas tenemos la gran alegría de contar con la muestra gráfica encapsulada una serie de 23 heliografías conservadas en un estado impecable de León Ferrari esta muestra fue curada por María Laura Stevenly con un montaje muy minimalista donde el protagonismo este son estos grabados estos aparentes planos de arquitectura con proyectos este imposibles absurdos este composiciones este caóticas que bueno nos imponen reflexionar sobre nuestra condición sobre nuestra metrópolis moderna este y que de alguna manera tenía un gran simbolismo porque se da dentro de un este escenario de post pandemia y en un lugar donde este existe un fuerte debate sobre el futuro urbano de la ciudad después tenemos la colección permanente del museo la colección del museo que nace de alguna manera como la colección privada del fundador donde se ha ido enriqueciendo últimamente con piezas adquiridas y pensadas ya para un espacio de museo como es el caso de esta nuestra pieza emblemática Madre Cava de Gonzalo Fonseca uno de los más importantes discípulos de Joaquín Torres García es una obra de mármol de más de 8 toneladas que fue realizada en el año 1978 en Italia que actualmente se encontraba en Venezuela y que bueno su adquisición supone también una recuperación y un enriquecimiento patrimonial para nuestro museo y para el país tenemos estas salas totalmente negras donde bueno hay un muestrario de lo que es básicamente esta colección donde tenemos artistas nacionales como Pareja Torre García Pailós Parradas artistas también internacionales Peter Halle Wilfredo Lam Frank Estela Luis Neveson Soto y tenemos una sala destinada a a Pablo Echugarri este museo es una realidad gracias a la generosidad de este artista y dedicamos una pequeña sala también a sus primeras obras hechas en Uruguay con materiales locales sus primeras esculturas realizadas en mármol de Carrara como homenaje al momento que dio origen digamos a su carrera y origen también a esta institución creemos que cuando alguien y creo que es un legado de Pablo más allá de esta institución cuando alguien hace lo que le apasiona y en este caso con una dedicación exclusiva y profunda al arte esa persona es mejor y es mejor el mundo en el que vivimos esa persona sueña y se realiza y fuerza sus posibilidades a límites muchas veces inimaginables Pablo Echugarri es uno de esos casos es un hacedor incansable y bueno lo que comenzó como un sueño hoy se está convirtiendo en una realidad así como lo ha hecho en su carrera artística en una carrera meteórica para un artista uruguayo con gran generosidad ha desarrollado esta institución ahora con este proyecto de museo que será sin dudas un gran legado para nuestro país muchísimas gracias bueno muchísimas gracias la verdad que fue un placer escucharlos a cada uno de ustedes gracias Eugenia Guillermo Tiago Leonardo bueno vamos a abrir un momento a preguntas vamos a abrir el diálogo a ver si llegan algunas por youtube también que estamos en vivo por ahí alguno quiere hacer algún comentario más es el momento reforzar alguna idea o algo que les haya quedado ahí con ganas de decir bueno vamos a esperar un minuto más bueno la verdad que súper interesante tenemos muchas ganas ahora de viajar así que esperemos que podamos hacerlo pronto así vamos a visitar cada uno de estas propuestas y espacios la verdad que muy interesante nuevamente gracias Silvana gracias y bueno desde programas públicos se están llegando muchas felicitaciones ahora el chat desde programas públicos de Malva bueno les damos las buenas tardes y les agradecemos por acompañarnos buenas noches buenas noches gracias por la invitación muchas gracias gracias gracias